El cisne enfermo Alfonsina Storni Hay un cisne que muere cercado en un palacio. Un cisne misterioso de ropaje de seda que en vez de deslizarse en la corriente leda se estanca fatigado de mirar el espacio. El cisne es un enfermo que adora al dios de oro. El sol, padre de razas, fecunda su agonía. Por eso su tristeza es una sinfonía de flores que se entreabren en las sombras del lloro. Tiene el pecho cruzado por un loco puñal. Gota a gota su sangre se diluye en el lago y las aguas azules se encantan bajo el mago poder de los rubíes que destila su mal. El alma de este cisne es una sensitiva. No levantéis la voz al lado del estanque si no queréis que el cisne con el pico se arranque el puñal que sostiene su existencia furtiva. Cuentan viejas leyendas que está enfermo de amor. Que el corazón enorme se le hace entuplicado y que tiene en la entraña como el crucificado un dolor que cobija todo humano dolor. Y cuentan las leyendas que es un cisne poeta. Que la magia del ritmo le ha ungido la garganta y canta porque sí, como el arroyo canta la rima cristalina de su corriente inquieta. Yo he soñado una noche que en el viejo palacio era el cisne cansado de mirar el espacio.